Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico, sin esta cualidad. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, en naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras, echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión. Culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las ies. Camufla la miseria de una arteria que sangra tus hematíes como tierra. Cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Enguye la ciudad que vio nacer a la bondad. Que la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza. Miles de misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Mares de iraquís masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente, collar. Ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad. Con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Anudan tu hogar, canta y el miedo la congela. Mientras aprovechados te roban desde la zarzuela. Se la vi, dicen divis en nubes de tormenta. Y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa. Aunque deba andar a tientas, sobregastadas suelas. Gritaré, evolución a las puertas de Bruselas. Evolución, para un sistema sin arreglo. Evolución, el poder está en el pueblo. Evolución, la rebelión será nuestra conciencia. Porque toda evolución nace de la desobediencia. Evolución, que al ser el poder de la desobediencia. El sistema se resiste. Evolución, globalización capitalista. Evolución, hoy enseñaremos la lección. De que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Asistas metidos en agujeros, camuflados de peperos. Ponen peros a la ley de interrupción del embarazo. El mundo es un tablero donde majaderos ponen en cueros a los obreros a través de su trabajo. Opresión del dinero vive al límite. Si no puedes pararte a pensar, ¿cómo te vas a fijar? ¿Qué leyes o justicia para ti no existirán? La respuesta es el gran plan que traman gentes de las élites. Adelites y cámaras que velan tu seguridad. Que dicen reducir dióxido con tu velocidad. Alucinad, mirad cómo sonríen oligarcas. Que vacían tus bolsillos para así llenar sus arcas. Atrancas y barrancas avanzas. No queda otra. Y aquí solo los monarcas son los únicos con potra. Políticos maquillan la verdad usando trucos eufemismos. Y no porque las pateras son cayucos. Solo sé que no importa lo que logres que si suma el IPC. Tu sueldo será más pobre porque el hombre ya no lucha ante un sistema que le seca. Una hipoteca que le come la vida y la deja hueca leca. Y ahora todo el humor, el amor hacia sus hijos. Y tenerlos le provoca repelús. Y el abuso al que le someten ya no deja margen. Y el cruz de Navidad Jesús no quiera que le embarguen. El miedo es el temo, el torpedo hace que te desmayes. Si conduces y ves coches, policía puede que te calles. Sale por instinto, nunca lo has pensado. Porque todo Dios que va en tu carro se queda callado. La ascendencia, tu inocencia, vives de manos atado. Que yo soy la resistencia, es lo único que tengo claro. Y que sumado a armados hermanos ya no habrá quien o sea. Oponerse en el camino ni oponerse a nuestras voces. Evolución, para un sistema sin arreglo. Evolución, el poder está en el pueblo. Evolución, la rebelión será nuestra conciencia. Porque toda evolución nace de la desobediencia. Evolución, que al sistema se resista. Evolución, globalización capitalista. Evolución, hoy enseñaremos la lección. De que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Evolución en el pueblo. El poder en nuestras manos. Siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo. Veremos entre líneas. No nos vais a convencer de otra cosa. No nos vais a quitar la fuerza. No nos vais a quitar el poder. Evolución, para un sistema sin arreglo. Evolución, el poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia. Porque toda evolución nace de la desobediencia. Evolución, que al sistema se resista. Evolución, globalización capitalista. Evolución, hoy enseñaremos la lección. De que todo el mundo pueda ver las cosas como son. ¡Echo!